Hola, hola, amigos, amigas, Filippo Beltrán, un placer saludarles en este cinco de mayo del dos mil veintitrés, día de la batalla de Puebla, y justamente tenemos noticias de este estado de la república porque ayer en la Ibero hubo un evento en donde un maestro valientemente increpó a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Bueno, seguramente también ayer viste esta noticia, sin embargo, vamos a analizarla desde otra perspectiva, ¿qué fue el evento? Realmente una farsa porque no juntan a muchas personas. ¿Qué sucedió? Vamos a ver parte de la protesta que se dio el día de ayer en esta universidad iberoamericana. Bueno, pues InfoQuorum fue de los pocos medios que logró documentar lo que sucedió y vamos a leer aquí el comunicado. El profesor de filosofía y literatura y comunicación de la Ibero Puebla, Eduardo Sabugal, protestó contra la presencia de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en esta universidad de corriente humanista fue callado por la audiencia. Y fíjense aquí lo que dice principalmente panista. Es decir, estos señores hacen eventos en universidades que, como sabemos, en tiempos pasados incluso acorralaron al mismo señor Copetón, el señor Enrique Pellanito y del baño, pero ahora como que hacen los eventos al oscurito en auditorios donde les cae mucha gente y al final vemos muy pocas personas. Obviamente algunos maestros van con engaños, algunos alumnos muy poquitos estuvieron presentes porque al final pues ya huele, ya apesta este señor y no lo quieren escuchar. ¿Qué fue a hacer? A presentar su libro que también está promocionando. Fíjense quién, Clavex González y compañía, a través de Sociedad Civil México y pese a esta convocatoria, pues no juntan a muchas personas. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama junto con Ana Lucía Medina en la Ibero Puebla. La democracia no se toca. Por favor asiste y comparte. Gracias. Somos Marea Rosa y a pesar del dinero que están inyectando, pues vimos un auditorio bastante pobre y me refiero a la audiencia o la asistencia. Lo importante de todo esto es que descubrimos que quienes asistieron efectivamente son puros panistas. Vamos a ver el video para entender la situación y vamos a ir desmenuzando todo este tema porque en el fondo panistas apoyan a panistas aunque el mismo Ciro Murayama dice que no está ligado a partidos políticos. Veamos el reclamo. batizantes o no de los planteamientos que aquí se van a exponer. A que por favor nos conduzcamos en un marco de respeto y de cordura. ¿Quién va? A ver sí. Hola, Juan. Hacemos un llamado por favor a todas las personas que nos acompañan en este auditorio a privilegiar los diálogos en condiciones de respeto y de cordura, por favor. Vamos a analizar el video porque en realidad pues se escuchan bastantes gritos pero no es tanta gente. Fíjate bien, no están ni a la mitad del auditorio e incluso se ve que ahí pues posiblemente practiquen algún deporte, no sé si básquetbol o alguna actividad. Atrás se ven gradas que están completamente vacías. En la parte también de atrás vemos algunas cámaras y en el fondo no hay tantas personas y quienes empiezan a protestar pues son justamente estos panistas que asistieron. ¿Cómo sabemos que son panistas? ¿Porque lo dice el comunicado? No, porque aquí en el canal nos pusimos a investigar un poquito en redes sociales y pues resulta que ellos mismos exhiben, ellos mismos dicen aquí apoyando a Lorenzo Córdoba. Seguramente recordarás a este diputado que siempre anda injuriando y anda criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, aunque ellos digan que no están ligados a partidos políticos, aquí está Humberto Aguilar Coronado. Aquí analizamos lo que dice poblano, esposo, padre, ciudadano activo y enamorado de su país, panista de corazón. Bueno, pues ahí exhibe la buena relación que tiene con el señor Lorenzo Córdoba. Son muy amigos, dice vine a ver a mis amigos, que apoyaba también en las sesiones del INE. Ahí está Ciro Murayama. Pero ojo con esto porque no únicamente llevan a sus familiares, sino también a jovencitos con playeras rosas de la marea rosa de Claudio X. González, para que vean que sí tiene que ver todo, aunque ellos lo nieguen rotundamente. Aquí está Sociedad Civil México apoyando la marea rosa y fíjate muy bien como este señor, aunque diga lo contrario, pues lleva a estos jovencitos. Ahí está presentando el libro, la democracia no se toca para golpetear el gobierno y ¡pum! Mi voto no se toca con jóvenes poblanos que justamente pues asistieron a este tipo de eventos, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez jóvenes con la foto de recuerdo del Lorenzo Córdoba. Y también hay otros panistas, como el caso de Adán Torres Jique, que dice, estuvimos presentes algunas figuras del PAN Puebla en la presentación del libro La Democracia No Se Toca. El INE No Se Toca, México Puebla. Y ahí están las fotos, otras fotos de panistas para que vean que quienes gritaron al profesor posiblemente son personas de la derecha. Ahí está este joven con Lorenzo Córdoba y con este legislador. Ahora, ¿es importante lo que aparece en redes sociales? Por supuesto que sí, porque es un reclamo. Al final vino otra entrevista también ya a las afueras del auditorio, en donde el mismo profesor explica por qué intentaba tomar la palabra, pero al final tuvo que gritar porque son muy mañosos estos señores cuando ven las preguntas y si no son a modo, no las contestan y seleccionan las preguntas nada más que les gusten. Y además el profesor dijo, yo no voy a escuchar por 50 minutos las injurias y mentiras para criticar, pues precisamente a la democracia cuando ellos no han respetado la democracia, no han respetado la constitución, ganan más que el presidente de la república, pero ofenden a la gente de Yotzinapa y a los pueblos originarios. Por supuesto, hubo un debate bastante acalorado, escuchemos lo que sucedió. ¿Sabe qué pensaría Yacuría de este hombre? ¿Sabe qué pensaría Yacuría? Entonces rollen el micrófono. Se amparan, yo sé que no son las formas, pero no van a dar el micrófono. ¿De qué sirve poner en un papelito una pregunta? No, no, a este señor ya lo ha escuchado hasta el hartazgo. ¿Por qué no se bajó el sueldo? ¿Por qué no se bajó el sueldo? ¿Por qué no se bajó el sueldo? ¿No nos preguntaron a los profesores? No, 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 no nos preguntaron, no nos preguntaron si queríamos que este señor estuviera aquí. Es racista, clasista, colonialista y corrupto. Está violando la constitución. No se bajó el sueldo. Se va a retirar con nueve millones de pesos. Se burla de los pueblos originarios diciendo que son como toro sentado. Se siente al llanero solitario. Se siente al llanero solitario. No se me acerque tanto. No se me acerque tanto. Se siente al llanero solitario. Es un señor racista, clasista y a los profesores de la Ibero no nos preguntaron, no nos consensuaron que no tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. No tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. No tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. Alguien que se burló de los pueblos originarios. Que se burló de los pueblos originarios. Que se burló una y otra vez de los padres de Ayotzinapa. De los pueblos originarios. Que violó la constitución. Que defendió su dinero. No quiso bajarse el sueldo. Quiere ganar casi tres veces más que el presidente de la república. Violando la constitución. Debería estar nueve años como consejero y se aventó once años. Violó fragantemente la constitución. Se siente el llanero solitario. Es racista, racista, colonialista y corrupto. Ese señor no representa la democracia. Ese señor no tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. Es un insulto para los profesores y para los alumnos que estamos construyendo una universidad crítica. No nos preguntaron si queríamos que este señor estuviera aquí. Es racista, clasista, colonialista y corrupto. Está violando la constitución. No se bajó el sueldo. Se va a retirar con nueve millones de pesos. Se burla de los pueblos originarios diciendo que son como toro sentado. Se siente el llanero solitario. Se siente el llanero solitario. No se me acerque tanto. No se me acerque tanto. Se siente el llanero solitario. Es un señor racista, clasista. Y a los profesores de la Ibero no nos preguntaron, no nos consensuaron que no tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. No tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. No tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. Alguien que se burló de los pueblos originarios. Que se burló de los pueblos originarios. Que se burló una y otra vez de los padres de Ayotzinapa. De los pueblos originarios. Que violó la constitución. Que defendió su dinero. No quiso bajarse el sueldo. Quiere que haga casi tres veces más. No tenía por qué. Pero ojo porque el profesor también tiene argumentos. Perdón, ahudando en el comentario que hizo sobre Ayotzinapa, la burla que hizo a los padres Lorenzo Córdoba y el tema de los pueblos originarios, ¿qué expresión quería que se, este, que dieran los alumnos, que son parte de la, también la defensa de Ayotzinapa ante la presentación de este personaje? No, creo que fue una terrible falta de respeto esa llamada telefónica que se filtró. Él, él cree que la realidad proviene de una historieta del llanero solitario o de una película del llanero solitario. Falta la democracia cognoscitiva. Es decir, aprender y conocer la realidad en su complejidad, en su pluralidad y en su diversidad. Demostró cómo era realmente en esa llamada. Una persona racista que se burla de los pueblos originarios, que se burla cómo hablan, que se burla del dolor de las personas. En esa llamada telefónica dice que deberían escribirse crónicas marcianas desde la, desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta el evento al que se refiere en la llamada telefónica, ¿no? Entonces, a mí me parece ofensivo que una universidad que es crítica, el gimnasio se llama Ignacio Yacuría. O sea, es una falta de respeto a la educación jesuita, a la universidad crítica, autogestiva y que queremos construir una democracia así, pero no así, no recibiendo personajes de este tipo. Incluso me atrevería a decir, hablo a título personal porque no puedo hablar al nombre de la IBER, pero a título personal yo lo consideraría una persona no grata a este señor. No tendría por qué estar en una universidad que defienda a los pueblos originarios, que defiende el pensamiento crítico y que defiende la pluralidad. Un planteamiento a partir de la del concepto de democracia cognoscitiva de José Revueltas, pero no iban a pasar el micrófono. Ese es típico de los antidemócratas. Haces tu preguntita en un papel y las que le conviene ley, las que no, pues no. Entonces, como no iban a circular el micrófono, decidí hacer lo que hice, porque además no quiero escuchar 50 minutos lo mismo que dicen estos dos señores. Muchas gracias. Una disculpa por haber gritado. Profesor, acaba usted de expresar una opinión que, como bien señaló, no iba a tener cabida dentro del protocolo que están usando en este evento de Lorenzo Córdoba. ¿Cuál es su opinión respecto a la falta de alumnos en este auditorio? Bueno, yo creo que los que sabían, a lo mejor porque saben justamente que este señor no representa ningún tipo de autoridad moral para hablar de democracia, decidieron no venir. O los que iban a venir, yo escuché a algunos que estaban inconformes con que él estuviera dentro de la universidad. Y la verdad, yo creo que o los persuadieron de que no vinieran, o simplemente fue una elección, ¿no? Simplemente con su ausencia, también hacer una declaración de principios, de que no les interesa escuchar lo que diga este par de personajes, ¿no? Pensando que esta es una universidad desde donde la que surgió un movimiento nacional en 2012, precisamente poniéndose a la presencia de personas contrarias a la ideología humanista, que fue el caso de Enrique Peña Nieto, que entonces era candidato presidencial y que surgió el movimiento 1632. ¿Esto representa esta ausencia, una expresión de un humanismo más crítico por parte de los estudiantes? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Justamente me estaba acordando de eso, ¿no? Que terminó Peña Nieto en el baño de la Ibero de Santa Fe. Y aquí un personaje que como es del mismo grupo, yo pensaría que no sería bien recibido en la universidad. Sin embargo, pareciera que no nos preguntaron a los profesores y a los alumnos y a las alumnas, a las maestras, no nos preguntaron qué opinábamos, ¿no? Y claro, la universidad debe estar abierta a muchas voces, pero no a una voz racista. O sea, es decir, pueden estar de todos los signos ideológicos, claro, la universidad tiene que estar abierta a todas las voces, pero no a un tipo de voz que cancela a las demás. Entonces, pues era eso, ¿no? Le agradezco mucho. Y si bien el profesor fue el que se hizo más famoso en redes sociales, no fue el único que le reclamó a Lorenzo Córdoba, también había ahí asistentes con cartulinas. Chécate lo que decía justamente esta cartulina. ¿Qué democracia defiendes, Lorenzo? ¿La del Pemexgate? ¿Amigos de Fox? ¿El Monexgate? ¿O la del fraude de Felipe Calderón? Y ahí atrás se ven los panistas indignadísimos por esta protesta también. Hola. Voy a empezar por la que nos muestran en alto, y es que democracia tenemos, y la de la de la de la de los que tienen, como siempre me he hecho. El primer libro que escribimos nosotros, Lorenzo y yo, se llama Prevenciones, Dinero y Corrupción, Pemexgate y Amigos. Y aunque ya vimos que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba son muy promovidos por la Marea Rosa de Sociedad Civil México, Claudio X. González, y toda la derecha, incluyendo estos panistas que se toman fotos con ellos, ellos mencionan cínicamente que no están ahí por ningún partido político, que no son árbitros vendidos, y que, pues obviamente son ya exfuncionarios que quieren dar a conocer la verdadera democracia. Sin embargo, también advierte que Morena podría seguir gobernando. Escuchemos lo que dijo Ciro Murayama. Hoy en los temas que nos hicieron llegar, nos preguntan qué opinamos de la oposición, de las posibilidades de la oposición. Déjenme decir que si bien ya no somos servidores públicos, y hablo ahora por mí, mi papel después de ser autoría electoral lejos va a estar de ponerme a militar con un candidato ni del gobierno ni de la oposición. A diferencia de los infundios que nos hicieron, nosotros no militamos a favor de la oposición, militamos a favor de la constitución y contra el autoritarismo. ¿Qué va a ser la oposición? Problema de la oposición. Nosotros hemos defendido las reglas del juego limpia y eso vamos a seguir defendiendo. Ahora, ¿tiene posibilidad de ganar la oposición? Eso lo determinará la ciudadanía con su modo. Pero una condición de toda elección democrática es que no se dé por descontado el triunfo del gobierno. De ese México veníamos, de ese México nos fuimos, del México que desea Fidel Velázquez aquí llegamos con la revolución, no nos van a sacar por nosotros. Y hoy hay quien dice que aquí no nos vuelven a sacar. Igual, de autoritarios unos como nosotros. Las elecciones son un juego abierto y si es abierto, Morena puede ratificar su triunfo y si lo hace respetando la ley, todos tenemos el deber de reconocerlo. Pero si las oposiciones se hacen con el triunfo, es deber de Morena, de sus dirigentes y de sus simpatizantes reconocer el triunfo de nosotros. Veremos que pasa. Pero la vocación democrática, la posibilidad de respetar la voluntad ciudadana es una obligación democrática. Nadie puede decir que ya ganó las elecciones. Eso se decía en la época de la autoritaria. Y ojo con la postura también de Sociedad Civil México porque cuando este video estuvo circulando en redes sociales y por supuesto se hizo tendencia el día de ayer, ¿qué mencionaba la gente de Cloyx González? Duele ver cómo el adoctrinamiento mañanero se absorbe de manera violenta entre académicos universitarios, en lugares donde el diálogo civilizado de ideas y la tolerancia deben reinar. Estamos seguros de que en la Ibero Puebla se fomentan valores cívicos, democráticos. Esto debe ser solo un serio error. Todo lo contrario. Este maestro dijo, no se nos consultó y vienen aquí también algunas personas con engaños y los alumnos no asistieron porque al final no sabían qué estaba pasando o tal vez decidieron incluso no ir. Pero ¿qué quieren hacer creer estos señores de Sociedad Civil del INE? Que los jovencitos están apoyando estos movimientos y no es cierto. Por supuesto, nada más falta que la gente de Ibero Puebla quiera correr a este profesor y estaremos muy atentos a lo que pase también con este valiente académico porque no cualquiera se atreve a decir esto con los argumentos, con pues incluso también un debate interesante con la otra señora que decía, ¿y qué dice de la legisladora de Morena? ¿y qué dice de Patricia Armendariz? Es un punto y aparte. También estuvo mal lo que hizo, lo que declaró. Ella misma se disculpó y en el fondo pues lo que veíamos ahí era un debate prácticamente de gente ligada a Claudio Quis González, a Lorenzo Córdoba, con una gente que opina totalmente diferente. Como siempre, lo más importante es conocer tu punto de vista. Y pasando a otro tema, hablando de los hijos del presidente y esta calumnia, esta mentira y por supuesto también atosigamiento e intimidación por parte de los Claudio Quis González y compañía, el cártel inmobiliario que ahora quiere tapar su cártel inmobiliario con el supuesto cártel de Andy y los montajes de Loret de Mola, pues regresó a Twitter José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente y así lo dio a conocer en su cuenta personal. Regresé a Twitter ahí poniendo a Elon Musk. Por cierto, la gente le dice, qué bueno que ya regresaste. Apenas tiene dos mil seguidores, así que pues síganlo. Esta imagen es muy buena, poniendo el zócalo lleno aunque les duela. Dice, gracias por el apoyo de yo con José Ramón López. Es que está Claudio Quis González en un plan nauseabundo y grotesco, es un cobarde. Ahí está. Un peligro para México. Bueno, tenemos de regreso al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y las calumnias seguirán, por supuesto, a la orden del día con los montajes, con la oposición moralmente derrotada y estaremos atentos también al evento que tendrá hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Puebla y también están invitados los gobernadores y también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Te mostraremos aquí la ceremonia, por supuesto, y nuevamente gracias por tu confianza. Síguenos en redes sociales y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente día. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!